Yo voy a abordar un tema que Luisa mencionó ahorita tangencialmente y dedicarle un poquito más de tiempo a este tema de las cuencas donde actualmente se abastece la ciudad de Jalapa. Intentando trazar una pequeña historia de lo que ha venido sucediendo y también establecer dos escenarios que estamos encontrando ahorita en relación a las subcuencas de las que se abastece la zona metropolitana de Jalapa. Bien, a lo mejor ya todos sabemos que en Jalapa en realidad se abastece principalmente de dos subcuencas, la del río Huitzilacán, en donde está la presa de los Colibrís en Puebla, y la del río Pijcar, que nace aquí en el cofre de Perón. Respectivamente el 58% y el 38% del agua cortada. Hay una tercera fuente bastante menor que es aquí en el castillo, que bueno, pues toda el agua es buena, casi el 4% viene también de esas zonas. Para ubicarnos, aunque Luisa ya también se ha hablado un poquito, lo que es interesante aquí ver es que toda el área que está demarcada en Moradito es la cuenca alta del río Antiguo. Es decir, que las dos subcuencas, la de Pijcar y el de Jalapa, en realidad son parte de una cuenca más grande. Y bueno, evidentemente la cuenca del Antiguo es mucho más amplia, llega a la Antigua, llega al mar, pero este es el área que se conoce como la parte alta de la cuenca del Antiguo. Aquí también mostrar que este verdecito más tenue muestra la zona que está en el estado de Puebla, el resto está en Veracruz. Un poquito de historia. En sus inicios, las congregaciones de Jalapa, que pues sabemos eran cuatro cuentos, mitos de fundación, pues se autoabastecían de los pequeños manantiales que dieron origen a los barrios originarios de Jalapa. Aquí lo que es interesante también remarcar es que esos manantiales existen. Están ahí, en Jalití, están ahí en el Parque Juárez, siguen brotando y proveyendo de agua. Entonces no es una cosa que ya se perdió, ahí está. Simplemente que no son muy visibles. Ya en el siglo XIX, ya siendo Jalapa, Villa, fue el primer momento en que se empezó a traer agua de fuera de lo que es el territorio de Jalapa. Eso fue por las industrias textiles, ahí en San Bruno y en los lagos. Se empezaron a hacer los primeros desvíos a estos ríos, el Santiago, el Carnero, el Sordo y del Nido Fisqueal, para mover la industria textilera. Curiosamente también hay autores que nos manejan, que empezó a haber un primer conflicto, porque estaban, por un lado, el interés de las industrias, por tener el agua para mover sus maquinarias, y estaban las haciendas cañeras de la zona. Entonces ya empezaba ahí a haber un estirio de afloja por acceder al agua, más allá además del agua de consumo humano. Fue hasta 1950 que para el abasto de agua potable se empezó a traer agua del Fisqueal. Primero en la zona más alta, allá por el Compre de Perote, en el ejido de los pescados, y luego poco a poco se fueron haciendo otras presas derivadoras en el municipio de Tlaneguayoca. Todas estas presas ahorita están en función. Y bueno, aclaro que no son presas en el sentido de retener agua, sino simplemente derivan en la parte de los ríos, hacia la ciudad. En los principios de los décados 90, después de lo que más o menos ya es dominio público, en los 80, la gran explosión demográfica en Jalapa, para dar respuesta, pues, se hizo la presa de los colibries en el Huitzilapa, que empezó su construcción a finales de los 80, pero a principios de los 90 es cuando empezó a funcionar. Y además un acueducto de más o menos 80 kilómetros de distancia. Menos, menos 80 kilómetros de línea recta. 400 kilómetros de línea recta. Sí, en línea recta es de muchísimo menos. Un oto trazoso o autónomo. Exactamente. Y a lo mejor lo conocemos acá, ¿no? No, falleció en 1983, hace 30 años, en ingeniería de serrenos, pero lo vemos después también. Está muy bien, está bien. Sí, es bueno. Y finalmente, bueno, pues, la interrogante, ¿y ahora qué? ¿De dónde entra el agua en los próximos años? Vamos a presentar un poquito las dos subcuencas. La de Huitzilapa tiene esta área de 13.651 kilómetros, dentro de que es el área de captación. Esto es, lo que está aquí, digamos, en café, en el fondo, es la parte, es la cueca de Huitzilapa. Pero la presa de los colibris es esa estrellita que está ahí. Entonces, lo que tiene de interés para la ciudad de Jalapa, como área que capta agua para esta presa, es lo que está acá en verde. Entre sus problemáticas que destacan es que resulta que hay varios núcleos de población asentados antes de la presa de los colibris y tienen descargas de aguas servidas sobre el río antes de la presa. Otras características, bueno, pues, la mayor parte del área de captación está en el municipio de Chichotla y esa área, en realidad, pertenece fundamentalmente a dos ejidos, el propio ejido de Chichotla y el de Acocomotla. El 81% de ese territorio pertenece a estos ejidos. Eso es importante porque cuando empezamos a ver con quién hay que hablar, con quién tenemos que entendernos para que estas cuencas se cuiden, no es un ente abstracto como el municipio de Chichotla, o los poblanos, sino es los dos ejidos que tienen el presidente, el comisario de Gilar, sus instancias de representación y una población muy definida. La presa de los colibris está en el siguiente municipio, Río Abajo, en Chichotla. Y finalmente hay esta cosa que ya todos conocemos de una relación tensa, conflictiva, sube y baja, entre Jalapa y Chichotla. Fundamentalmente han sido las tensiones, y llamo la atención porque resulta que no es con los dueños del territorio donde se genera y se capta el agua con que se da finalmente el encontronazo, es con la población o con actores políticos del municipio donde está la presa, pero en la presa no se capta el agua, ahí nomás se punta. Y la cuenca solamente conserva hoy en día el 30% de su cobertura forestal, aunque en un estudio reciente también se ha encontrado que por este asunto del abandono del campo hay muchísimos territorios agropecuarios abandonados y hay una regeneración del bosque natural, efecto colateral de las políticas agropecuarias. Ahora, para el Piscia, viendo lo más de cerquita, pues esta mancha azul ubicada entre Jalapa, Coatepec y el cofre de porrecho, pero de acá. La cuenca tiene 10.700 hectáreas, o sea, desde acá, desde el cofre, hasta acá de la píldora orduña, pero el área de interés para la captación de agua para Jalapa tiene estas 7.500 hectáreas, es decir, toda el área que está arriba de las presas derivadoras. Quizá a la orduña le interese muchísimo lo que pasa después de ese territorio, pero no es el punto para Jalapa. Y el principal problema que destaca en esta subcuenca es que el crecimiento de esta conurbación Jalapa, Coatepec, Valdería, Tlanihuayocan, está presionando muchísimo los recursos naturales de esta zona. De ahí un poco lo que nos decía Luisa Párez, de la urgencia de un ordenamiento ecológico de la conurbación. Otras características, bueno, el área de captación está entre esos tres municipios, pero de acá, que es Tlanihuayocan, casi la mitad está en terrenos ejidales, la otra parte son propietarios particulares. Eso configura un problema bastante diferente que en Chichotla, porque en Chichotla, si quisieras tener una interlocución con los dueños del terreno, son dos ejidos. Aquí son cinco ejidos y un montón, y un montón, digo, de propietarios particulares, con los que hay que tomar algún acuerdo. En esta subcuenca hay un esquema incipiente de gestión compartida de cuenca, a diferencia de Chichotla y Ángeles y Lapa. Esta cuenca tiene 70% de cobertura forestal, y es la misma razón. Hay mucha área roja y abandonada, que ya ha dado lugar a bosques, que ya están basuntos de buen tamaño hoy en día. En estos polígonos rojos están los ejidos, ejido pescado, San Pedro Buenavista, San Andrés Tania Huayocan, San Antonio Hidalgo, Cuauhtémoc, La Orduña, perdón, no, este es La Orduña. Y, bueno, este tiene mapa de vegetación que no vamos a entrar en detalle. Las gotitas, ahí son las presas derivadoras. Bien, para platicar un poquito de ese esquema que comentábamos incipiente de gestión compartida. Ya van más o menos seis años en que hay una iniciativa donde lo que se ha propuesto es justamente lanzar un modelo, construir un modelo de cómo cuidar esta cuenca. Y esto tiene tres componentes fundamentalmente. Un lugar, un espacio de participación ciudadana que se llama el Comité de Cuenca Río Pichquiac, donde se juntan los ejidatarios, los burreros, los trucheros, actores muy disímbolos, academia, instancias de gobierno, desde la CAE, la CONAWA, el municipio de Jalapa, y NECOR, UB, asociaciones civiles. ¿Por qué los burros salen desde los académicos? Bueno, ya por inercia, vamos a decirlo. Este, está este lugar. Este espacio, su función, a la que buscan, es que sea el lugar donde todos los actores se sienten a negociar sus conflictos. ¿Qué es lo que cada actor necesita? Uno necesita traer el bosque para sus actividades, otros necesitamos agua, bueno, vamos hablando qué se puede hacer. Este espacio genera un plan de manejo integral, es decir, las acciones que se acuerdan que se deberían de hacer para que esta cuenca funcione, se le cuide, se le restaure, pero también viendo los intereses de la gente que vive ahí. No le podemos pedir a los campesinos ya no tumbes bosque porque la respuesta de ellos típica es bueno, ¿y de qué cómo? Muchos siempre nos han dicho bueno, nadie me ha venido a presentar otra alternativa. Entonces, se negocia lo que se puede hacer, qué áreas se pueden conservar, cuáles se restauran, qué actividades productivas nos parece que son las que son compatibles con cuidar la cuenca. Es este plan de manejo integral. Y finalmente, un instrumento de financiamiento que es un programa de compensación por servicios ambientales. Es decir, una vez que ya te pusiste de acuerdo en qué se quiere hacer entre todos estos actores, pues necesitamos dinero para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde la red puede ser bravo normalmente, pero ha habido algunos avances. También ha habido un fuerte componente de investigación social y ambiental para conocer la cuenca desde la perspectiva natural, sus balances hídricos, su vegetación, pero también las dinámicas sociales y económicas. Bien. Entonces, ya lo expliqué, esos tres componentes de la plataforma de gestión compartida de la cuenca, ¿no? lo que sin entrar en detalle sí quisiera señalar es que en estos seis años ha habido pequeños avances donde se tienen ya más de mil hectáreas en conservación, ya más o menos unas 250 hectáreas en restauración, ¿sí? Hay ensayos para desarrollar estas alternativas productivas como han sido el ecoturismo, las artesanías en madera, cultivo de flores, mucho en el ensayo y error, ¿no? También con muchos problemas de mercado, pues, de que estas alternativas realmente sean viables, ¿no? económicamente, pues, ¿no? y un trabajo con la organización social y aquí me voy a detener dentro de la cuenca, ¿sí? en las comunidades, en los ejidos, pero también con los actores rurales y urbanos, ¿no? Este ha habido aquí un trabajo, se acaba de retirar, por ejemplo, el representante de la refugía 13 que lleva la cartera de agua de Jalapa con quien se ha tenido un diálogo muy fuerte, ¿no? Entonces, decía yo de dos escenarios, más o menos, dos modelos que tiene ahorita Jalapa Emprendio. Un escenario de tensiones y conflictos intermitentes con los actores de Huitzilapa, ¿sí? Y otro escenario en el Pizquiac donde no ha habido estos conflictos o han sido mucho menores y hay este esquema incipiente de un esquema de relación, digo, de gestión compartida, ¿no? Aquí nada más simplemente presentamos algunas de las noticias que ya dependiendo de la época del año ya estamos acostumbrados en el estiaje es cuando empiezan a aparecer estas notas en los medios jalapeños, ¿no? El amago de cerrar presas, ¿sí? Sobre todo del lado de Puebla, ¿no? Y bueno, y empieza la preocupación ¿va a haber agua? ¿No va a haber agua? Y se asoma este problema, bueno, ¿qué pasa con la gobernanza? ¿Qué pasa con la gobernabilidad? Ahí. Desde Puebla se reclama mucho que se supone que cuando se hizo la presa se hiciera una serie de compromisos de inversión en aquella zona y ellos reclaman estos no se han cumplido y por eso amalan o a veces han cerrado la presa. Lo que es muy importante resaltar es que cuando se ha conseguido mediante estos mecanismos inversiones en el Huitzilapan ha sido fundamentalmente o más bien únicamente inversión en obra pública es decir pavimentación de calles introducción de agua potable ¿sí? Pero ni un peso de lo que se ha logrado gestionar ha ido a parar a la cuenca es decir a reforestar o a conservar la cuenca. Bien y también comentar que bueno evidentemente uno mira alrededor de Jalapa no nada más al Huitzilapan y al Pichiac y tenemos el conflicto con el agua aquí en Jirotepec porque el libramiento que se iba a pasar por el Pichiac se fue para Jirotepec y obviamente impactó tremendamente a las comunidades y a los ecosistemas de ese lado. Bien ¿cómo podríamos entonces caracterizar nosotros este modelo actual de la gestión del agua? Lo vemos primero en un modelo de la razón campo-ciudad donde la ciudad se da por hecho pues natural debe crecer sobre el entorno rural adyacente nadie se cuestiona si eso debe suceder o no se da y hay un privilegio sobre el crecimiento urbano se extraen los territorios se extraen los recursos naturales de lo que sea agua madera alimentos en precios subvencionados subsidiados desde el campo hasta la ciudad ya en teoría económica lo sabemos el modelo de crecimiento que produjo la industrialización pues no el problema es que este modelo agota los recursos naturales y compromete servicios ambientales como el del agua que nos ocupa hoy y otra vez cada vez que tenemos déficit nos vamos a un lugar más lejos a extraer más recursos también hay que reconocer que frente a este problema en esfuerzos como el del Comité de Cuenca de Obisquear el diálogo con las autoridades de Jalapa o el gobierno de Veracruz o el gobierno federal con la Conagua o con Aport no es monolítico o sea hay diferentes respuestas ¿sí? y entonces ha habido actores entre los tres niveles de gobierno que han querido y hacen hasta donde su margen de maniobra les permite ¿sí? por cambiar o introducir transformaciones en esta situación es el caso del Ayuntamiento de Jalapa que desde 2006 da una pequeña aportación en recursos para este programa de compensación por servicios ambientales este ha ido subiendo incrementando la aportación empezamos por los 200 mil pesos en 2006 ahorita ya estamos cerca de millón de pesos obviamente son inversiones muy mínimas respecto a lo que realmente se necesita para restaurar o cuidar una cuenca como el Kishkiak ¿sí? pero hay que reconocer ha habido ese voluntad ¿no? ¿ese dinero es por el año o por cada cuando se va a salir el año? por el año pero el problema es que cada año hay que negociarlo otra vez ha habido una inercia hasta ahorita imposible de romper donde el ayuntamiento de Jalapa introduzca una política pública y decir tengo que tener una relación sana con mis cuentas abastecedoras y voy a tener un programa permanente de compensación por servicios ambientales eso no sucede cada año hay que negociarlo otra vez cada año hay que sacar el petate y espantar y todo este asunto y entonces ahí van 100 mil pesos es un regateo constante ¿no? está esa predominancia que no podemos dejarla y entender que la gestión del agua es una cuestión de poner presas e infraestructura el componente social de la gente con sus propuestas sus preferencias o el componente ambiental de simplemente bueno ¿de qué te sirve tener una nueva presa si no cuidas la cuenca que se va a erosionar y te va a salvar la presa en 10, 15 años eso todavía no entra en la ecuación de la mayoría si hay actores sociedad civil academia dentro del gobierno también que lo ven pero hay inercias muy fuertes institucionales difíciles realmente de transformar y esta tendencia a administrar los conflictos al bote pronto es decir cada vez que hay un problema con Kimislam bueno ¿qué quieren? ¿ahora qué quieren? y salimos del problema este mayo ya no nos cerrará la presa agua otro año pero no hay una propuesta de fondo de cómo establecer una relación nueva con estas poblaciones Luisa ya apuntaba algunos puntos unos temas la planeación municipal es nada más a su municipio entonces el primer problema que hay que vencer con los funcionarios por ejemplo del Ayuntamiento de Jalapa o de las Emas de Jalapa para que inviertan en el Pizquiac o el Huitzilapa lo primero que te dicen eso no está en mi municipio eso es otro mundo entonces bueno pues pidele dinero a otra persona para lo que haya que hacer allá el horizonte de planeación es a tres años entonces en el mejor de los casos tú logras un acuerdo con un cabildo y te dicen voy a apoyar tres años el cuarto año negociélo con el que sigue y el accionar descoordinado entre instituciones no creo que haya que abundar demasiado y luego tenemos instancias de participación social insuficientes donde los ciudadanos podamos participar en la política pública y además las instancias que hay no siempre están ocupadas por gente que alguien preguntó a quién representan pues ese es el tema en el consejo de cuenta de Tuxpan a la mapa hay un representante de la sociedad civil vitalicio que nadie sabe cómo llegó ahí pero ahí no representa pues no este y ya una última para terminar pues qué es lo que es necesario y lo que se está intentando este transformar ¿no? bueno evidentemente necesitamos una nueva construcción del territorio integrando lo urbano y lo rural ya no podemos pensar que las ciudades existen como entidades etéreas que flotan y que los recursos vienen pues quién sabe de dónde ¿no? no las ciudades están insertas en un contexto territorial ambiental social más allá de sus territorios y esa es la unidad de planeación pues segunda el paradigma de gestión interal del agua nos parece urgente diciendo que ya debería ser sentido común hoy en día ya no podemos pensar más en solo presas y solo acueductos si son presas y acueductos más todo lo que viene y eso que viene empieza desde la cuenca donde se genera el servicio ambiental y termina después de la ciudad donde se reintegra el agua servida necesitamos desarrollar nuevos instrumentos de gobernanza para lograr esta participación y este desarrollo de continuo urbano rural más equilibrado desarrollar esos espacios de participación de los que comentaba hace ratito y finalmente pues también transformar la concepción del agua y en general de la naturaleza como algo que concebimos hoy en día como todavía infinito como y ahora pasará es finito en la economía ambiental hoy en día te lo dicen sin cuestionar de fondo los modelos estructurales ambientales aún esa gente dice mira ya lo que necesitas es que en tus costos de producción ya interiorices los costos ambientales y estoy hablando de los sectores no tan críticos entonces esto ya tiene que estar en nuestro lenguaje y hasta aquí aplausos aplausos